Frente a las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Cáfava ha tenido lugar la realización de un mitin cuya justificación la expone el presidente del sindicato, Osvaldo Cañizares. En estos momentos nos encontramos en protesta, haciendo denuncias por las irregularidades y la corrupción que se presentan. En el mes de noviembre, el revisor fiscal de la Caja, el señor Lorenzo Quintero, en una revisión que hizo, encontró unos faltantes, unas faltantes de unos CDT, colocó un conocimiento ante el Consejo de Administración y la Superintendencia. Cuando nosotros enteramos, empezamos a investigar y también colocamos el conocimiento y decidimos a la Superintendencia, en cabeza del doctor Guillermo Pérez, una investigación inmediata y urgente. Efectivamente se encontraron todas estas irregularidades. Se ha detectado hasta este momento la pérdida de unos recursos de los CDT y sus intereses por más de 500 millones de pesos. Asegura el sindicato que además de este tema de los CDT, habrá también un recorte a la nómina de la Caja. Hay muchas cosas que hemos denunciado aquí en Capabra, las obras, los contratos, todo esto lo hemos acabado. En retaliación por todo lo que ha hecho las organizaciones sindicales Sin Altracón Fasalú y Sin Altracón, recibimos de parte de la Administración, en cabeza de la señora Jenny y la señora Margarita Galván, que presentaran al Consejo para que eliminaran 23 cargos convencionales y que fue aprobado por el Consejo de Administración 23 cargos. No sabemos qué va a pasar con estos 23 compañeros. Vemos que esto es un atentado, una masacre laboral contra los trabajadores. Para la tarde de este jueves hay previstas nuevas protestas frente a Cafaba.